Bienvenidos a esta capacitación de gestión por procesos. La gestión por procesos o el enfoque a procesos es uno de los siete principios de la gestión de la calidad establecido por la norma ISO 9001. Entre otros tenemos enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, mejora, toma de decisiones basada en evidencia y la gestión de las relaciones. Como un preámbulo, la norma promueve la adopción del enfoque a procesos con la generalidad de Contribuir a la eficacia y eficiencia de la organización, controlar las interrelaciones e interdependencias de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la organización, comprender los procesos en términos de valor agregado y mejorar en función de los análisis de datos. Entonces, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Estos elementos pueden ser materia, energía o información y los mismos pueden ser entradas o pueden ser salidas. Para dejar más claro el concepto de proceso, vamos a ver dos ejemplos de procesos en la vida diaria. El primero, el primero, compras para el hogar. Como entradas, tenemos la lista de compras. Recuerden que vimos tres tipos de entradas. Materia, energía o información. En este caso, la lista de compras es de tipo información. Después de las entradas, vamos a tener las actividades que van a transformar estas entradas en salidas. Las actividades van a ser ir hacia el centro comercial a comprar, hacia la tienda donde ustedes realicen sus compras, coger un carrito y coger todo lo que decía en mi lista de compras, pagar y retornar a nuestras casas. Las salidas también vimos que eran de tres tipos. Materia, energía o información. Las salidas en el caso del proceso de compras para el hogar serían los productos físicos de lo que decía en mi lista de compras. Entonces tenemos pan, leche, mantequilla, frutas y huevos. Otro ejemplo de un proceso es la preparación de una pizza. Como entradas para este proceso, tenemos tipo materia, queso, pasta de tomate, levadura y harina. Las actividades que vamos a desarrollar para transformar estas entradas en las salidas que esperamos son amasar, colocar los ingredientes sobre la masa y el horneado. Y la salida finalmente va a ser la pizza. Vimos en este caso que las entradas son de tipo materia y las salidas de tipo materia. En FlexiPlat hemos levantado algunos procesos. Entre estos, el proceso de extrusión. Las entradas de este proceso pueden ser polietileno de baja densidad, de alta densidad, derivados de polietileno lineales, metalocenos, pigmentos y aditivos. Estos conforman una formulación para ingresar propiamente a la extrusora. De acuerdo al empaque, puede irse a una extrusora de 7 capas, de 3 capas o a una mono capa. En este proceso, mediante la acción de la fricción y las temperaturas, se procesa el polietileno hacia un cabezal, que al ejercer una presión de aire y por colapsamiento térmico, se solidifica y forma esta burbuja. La burbuja es arrastrada por un rodillo a una alta presión. Luego pasa por un arrastre a la caja de tratamiento de corona, donde de acuerdo a las características de la lámina, se aplica un tratamiento de 38 dinas para que un sustrato pueda adherirse. Posteriormente, llega a un bobinado en el cual, dependiendo de la característica, se bobina para lámina o lámina tubular. Como salida de todo el proceso de extrusión, tenemos los rollos extruidos. Todo proceso requiere para su normal desarrollo de estos dos aspectos. Controles y recursos. Los controles pueden ser de tipo procedimientos, planes, requisitos legales e indicadores. Los recursos pueden ser de tipo personal, infraestructura, materiales e información documental. En los ejemplos de los procesos levantados en FlexiPlat, como controles tenemos todos los procedimientos que disponen cada uno de sus procesos. Como planes, tenemos las órdenes de producción, los indicadores que revisamos con cada uno de ustedes en mes a mes y los requisitos legales aplicables, incluyendo aquellos dados por el cliente. Los recursos, el personal que elabora en cada uno de sus procesos, infraestructura, dentro de lo cual también está la maquinaria, materiales, como por ejemplo los palets y la información documentada que amerite. Todos los elementos mencionados de los procesos están contemplados en las fichas de caracterización de cada uno de sus procesos. En esta caracterización de tipo tortuga tenemos las entradas, las actividades enfocadas en un plan do check act y las salidas esperadas del proceso. En la parte superior tenemos los recursos que se necesitan. En el lado derecho está el personal y en el lado izquierdo son los materiales o equipos necesarios para el desarrollo del proceso. En la parte inferior encontramos los controles del proceso. En la parte izquierda los indicadores y los procedimientos en la parte derecha. Finalmente vamos a recordar todos los procesos identificados en FlexiPlast. De color verde tenemos el proceso estratégico relacionado directamente con la alta gerencia. Gestión de la dirección. En color celeste están todos los procesos de la cadena de valor. Es decir, aquellos que tienen una relación directa con el factor económico en la empresa. Entre estos están ventas, diseño y desarrollo, planificación de la producción, toda el área productiva y la bodega de producto terminado. En color rosado están todos los procesos que dan apoyo o soporte para el buen desarrollo de los otros procesos. Entre estos se encuentran sistemas de gestión, mantenimiento, gestión de talento humano, control de calidad, compras, finanzas, bodega de materia prima y sistemas. Esperamos que la información expuesta haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Recuerden que la norma ISO 9001 pone como lineamientos el enfoque en procesos para mejorar la eficacia de la organización. Muchas gracias por su atención.